Compadre Es la luz, luz de neón Que anuncia el lugar, baila con palabar Adentro la noche es música y pasión Sol, no entiendo lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz siempre se entregará Madereo, Madereo y con los Méndez Mar, todo el ambiente huele a mar Mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Una risa, una caricia Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón a media luz del corazón Y en el cumbala todo es música y pasión Compadre Que bello Es el amor Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Oye, oye, oye A gozar Con los Méndez Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No, no Las voces de Steven Parchís Y el Pulpazo Con el sabor tropical Ros Méndez Bumbia Guayé Y te empiezo a bailar Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes jugo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé Por qué No me importa saber Por qué No dejes que No coma el diablo amor Que se trague tu calor Que no te mi dolor No dejes que No coma el diablo amor Que se trague tu calor Que no se mi dolor Cuando veo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Y entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé Por qué No me importa saber Por qué No dejes que No coma el diablo amor Que se trague tu calor Que no te mi dolor No dejes que No coma el diablo amor Que se trague tu calor Que no te mi dolor No dejes que Yee 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 Que no te mi dolor Que no te mi dolor